¿Qué has descubierto recientemente que nos quieras compartir? Ya sea un libro, una estrategia, una peli, lo que quieras. He descubierto que para escalar una empresa a lo bestia, la mejor manera es contratar a un CEO o a un equipo directivo o a una persona de recursos humanos que lo haga lo que tú no sabes hacer. Es como, quiero montar, quiero pasar de 10 empleados a 1.000. ¿Cómo lo hago? Yo no lo sé hacer. Primero lo tienes que aceptar. Y luego es como, ¿hay alguna persona que lo pueda hacer? Sí. Vale, ¿me puedo permitir pagarle? Hostia, pero igual me cuesta un sueldo de 100.000 euros al año. Vale, ¿lo tengo? Pues sí, pues le pago y que me la monte esa persona y yo aprendo el proceso. Y creo que, bueno, esto está hablando de la agencia precisamente, de la cual forma socio, ¿no? Y lo he aprendido con Miquel, que muchas veces nosotros nos centramos en hacerlo y en probar o en contratar a alguien. Pero realmente hay ya personas que es como, voy a montar un, ¿qué te digo yo? Imagínate que quiero montar un co-living, ¿vale? En el mundo del nómada digital. Y quiero comprar un edificio y alquilar siete plantas de nómadas digitales, no sé qué. Porque, hostia, esa inversión igual me cuesta dos millones de euros. Pero, ¿y si hay una persona que lo haya hecho ya? Sí, yo conozco ya personas que lo han hecho. Hostia, pues me voy a asociar con esa persona o le voy a pagar lo que me pida y que él monte el co-living. Yo estoy en el proceso de aprendizaje como alumno y al final es mi empresa o no. O sea, al final es buscar esta alianza o esta asociación o directamente pagarle a una persona para que haga lo que tú no sabes hacer. Y yo creo que eso fue como, no es como, ¡guau! Es mucho más fácil. O sea, con Inteligencia Bajera o con la escuela hemos hecho cuatro millones de facturación y hemos tardado cinco años en escalar la empresa a eso. Y con la agencia, en un año hemos superado eso, ¿vale? Entonces, al final, cambiando ciertos patrones mentales, es como el boom llega mucho más rápido. Total. O sea, yo en este aspecto pienso que como somos emprendedores y al principio lo hemos tenido que hacer todo, saltar a este nuevo paradigma nos cuesta un montón. Porque es como, ¡ah! Que ahora puedo pagar a gente para que haga las cosas que quiero hacer. O sea, es como totalmente así, ¿no? Y en la agencia lo hemos visto. En nuestra escuela, ahora con Miquel, también estamos en proceso de fichar a un CEO. O sea, es que es así. O sea, hay que saber que tú tienes lo que tienes y luego hay gente que sabe más que tú en otras áreas. Y luego que a lo mejor si tu empresa a ti lo que te gusta es... A mí, por ejemplo, me gusta estar los miércoles con los alumnos en directo. Eso es lo que a mí me gusta. Hacer hot shit con ellos y... Es que me lo paso bomba, ¿sabes? Y luego crear también contenido y tal. Y digo, ¡coño! Pues, ¿por qué no monto un proyecto en el que yo solo tenga que hacer eso? Y el resto me lo hace la gente. Y muchas veces nosotros los emprendedores como, ¡ah! Tenemos conflicto de no y tengo que mirar las redes sociales y tengo que... ¡Déjate de historia! O sea, no tienes que hacer nada si no quieres, ¿no? Y es un proceso de... Yo creo que de... Como cuando tienes un bebé, ¿no? Al final, ¿por qué a los padres les cuesta tanto trabajar el apego y el desapego? Porque tienes un vínculo tan fuerte con tu bebé, con tu empresa, con tu negocio, que es muy complicado hacer esto, ¿no? Porque realmente quieres que vaya bien y le pones mucho amor y mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Pero cuando te despegas, que esto yo lo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo con todos mis proyectos, quiero desligarme. Y yo ahora estoy pensando todos los días, ¿y si mañana esto se cayera, qué pasa? No pasa nada. Normalmente no pasa... A cierto nivel no pasa absolutamente nada. Y pues que pongo un CEO y que me lo lleve esa persona, ¿sabes? O sea, pongo contratar un equipo ejecutivo, un equipo directivo de 10 personas, un consejo de administración y que me lo lleven. Y está bien. ¡Gracias!